En primera plana, Carlos Herranz. El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, multimillonario, es el último que ha anunciado su propuesta para competir en esa carrera demócrata por la nominación para enfrentarse en 2020 a Donald Trump. Ahora mismo en el Partido Demócrata está esa duda. Si es más conveniente enfrentar a Trump con una candidatura más centrista, como puede ser el caso del perfil del expresidente Joe Biden o del propio Bloomberg, o alguien más de la izquierda como Elizabeth Warren o Bernie Sanders. A ello hay que añadirle qué peso va a tener en toda esta campaña el proceso de impeachment abierto al que se enfrenta el mandatario estadounidense Donald Trump por extorsionar a Ucrania para obtener réditos políticos. Vamos a enfrentar en unos instantes estas cuestiones. Antes repasemos algunas de las portadas que nos deja la prensa. Se pregunta The Week si el último en llegar, Michael Bloomberg, es el salvador de los demócratas encarnado en un Superman cargado de millones de dólares para financiar su campaña electoral. Precisamente el proceso de impeachment que enfrenta Donald Trump ha ocupado portadas en las últimas semanas a ambos lados del Atlántico. Desde esta icónica de Newsweek hasta esta otra deliberación aquí en Francia que titula No le da miedo. En un país tan polarizado, dice Liberación, como Estados Unidos en la era Trump, nada es seguro, ni siquiera que este proceso le pueda hacer daño electoralmente a Trump. Bueno, Marc, ¿con qué cartas habría que jugar la partida, si nos pusiéramos en la mentalidad de los altos órganos demócratas, a Donald Trump en 2020? Es complicada la pregunta, sí. Es complicada y si recordamos la historia reciente es muy arriesgado hacer apuestas porque a estas alturas hace cuatro años, quien hubiera pensado que la estrategia de Donald Trump de insultar a sus adversarios republicanos, demócratas, de ir contra los principios del partido republicano, iba a dar los frutos que dio, pues quien hubiese dicho eso no nos lo hubiésemos tomado en serio, por lo tanto si hay que ver cuál es la mejor estrategia demócrata, si ser más centristas o más izquierdistas, yo a priori, racionalmente, si aplicase la racionalidad política y la historia, diría que las elecciones se ganan en el centro, pero también la historia reciente me demuestra que esta racionalidad no funciona siempre, quizá ante un Donald Trump funciona mejor la polarización que Trump busca y que a Trump le sirvió para llegar a Casablanca. Tenemos 18 candidatos, Eusebio, pero más o menos hay 4 que están despuntando de estos 18 a la espera del efecto Bloomberg que pueda causar en ellos, nos vamos a quedar con 4 seguramente. Sí, efectivamente, 2 son de la línea más de izquierda, digamos, bueno, o 3, Joe Biden parece que es el único con posibilidades de la línea centrista, ¿no? La estrategia de Bloomberg es un poco extraña, ¿no? Él dice que no va a participar en las 4 primeras, primeros caucus y primarias, sino que va a... Y lo juega todo el supermartes. Lo juega todo el supermartes, lo cual es novedoso, ¿no? Esto. Y en su caso, a lo mejor no va a conseguir ser el nominado, esta es una de las variables que se están analizando ahora, ¿no? Que se están planteando, sino que con sus delegados, que evidentemente puede conseguir bastantes delegados, dado que tiene una maquinaria y hay un presupuesto que lo permite hacer campaña, se puede dar el caso de llegar a la convención de Milwaukee en agosto sin que haya un candidato con los suficientes votos y que Bloomberg sea el kingmaker, ¿no? El que decida en último caso cuál va a ser el nominado. Podría ser su estrategia. Y él, yo creo que claramente se inclinaría por un candidato moderado como Biden. No sé si a un votante demócrata le costaría mucho votar por un multimillonario, excepto a genario, como el caso de Bloomberg. Alan. A mí me impacta cuando veo la foto de Bloomberg pensar que los cuatro candidatos, los cuatro candidatos más fuertes demócratas, si uno incluye el dinero de Bloomberg contra Trump, todo el mundo más de 70 años. Es una cosa increíble. ¿Cómo es posible que no haya un Bill Clinton o un Obama que aparezca? No olvidemos que a este punto de las elecciones en 2008 o del proceso, Obama estaba bastante atrás, casi no pintaba contra Hillary. Entonces, hay la posibilidad todavía que se cambie. Estamos lejos de, estamos casi un año, 11 meses y varias semanas antes de las elecciones. Entonces, yo no estoy muy convencido por Bloomberg. Bloomberg que era republicano, después independiente. Ahora se le ocurre que sería bueno ser demócrata. El grado de desaprobación es muy alto. No sé si es porque es desconocido. Generalmente es muy New York. Fue un buen alcalde, un alcalde de republicano, de derecha. Es decir, los que vinieron después han sido alcaldes más bien de izquierda. Era popular. Yo no estoy muy convencido que va a despegar mucho su campaña, aunque tenga todo este dinero. Y la táctica de entrar un poco tarde. Ya es muy tarde para entrar y llegar a... Y hay un pequeño detalle con los debates. Ellos tienen una regla que tú tienes que haber ganado cantidad de dinero en tu bolso por las contribuciones para entrar en el debate. Él va a poner su dinero. Entonces, ¿cómo va a llegar a los debates? No va a tener una... Puede ser que puros anuncios en la televisión o por Facebook y todo lo demás. Yo lo veo muy difícil por él. Por su mensaje, por su... Por su pasado y también la... La táctica. Quizá sea un rival al que no le gustaría enfrentarse a Trump, porque Bloomberg a lo mejor representa a un multimillonario, a mucho más multimillonario que Donald Trump, pero a lo mejor con un perfil más presentable, políticamente más correcto. Yo creo que sí que le gustaría a Donald Trump, porque lo conoce, es de su mundo, es neoyorquino. Y Bloomberg no carece de algo que Trump tiene y que en el que Trump es muy es muy bueno. Está la vena populista. Bloomberg es... No sé si se puede decir un tecnócrata, pero no es alguien que... No es un político que sepa ir a la calle, abrazar bebés y excitar las bajas passiones del pueblo americano. Al contrario, es una elitista. Trump también lo es, pero Trump supo hablar muy bien y detectar y conectar con el sentimiento populista nacionalista de Estados Unidos. Y yo creo que en este terreno Trump destruiría a Bloomberg. Lo que pasa es que es verdad que hay que buscar factores muy complejos. En 2016 vimos una candidata bien preparada en los debates, que los ganó, como Hillary Clinton, que conocía a los dosier, pero contra Trump hay que buscar factores que trascienden el peso de la racionalidad, ¿no? Como comentaba antes Mark, ¿no? Eusebio. Sí, es que es curioso porque Trump está convirtiendo el partido republicano, ya se había hecho un poco antes, ¿no? Pero con él es más evidente en un partido que lo vota la clase obrera, ¿no? El blue collar, ¿no? O sea, él es un multimillonario, pero que es presidente gracias a gente sencilla, modesta, de la América profunda, rural, que lo vota. Entonces, ¿quién sería el mejor candidato para poder vencer a Trump? Yo, sinceramente, dentro del panorama que hay, pese a sus limitaciones, creo que Biden es la persona que conecta mejor con este tipo de clase media. Además, no olvidemos que él es de Pensilvania. Pensilvania es uno de los estados clave, porque al final esto se decide en un puñado de estados. En Pensilvania ganó Trump por 1,2%. En estados como Wisconsin ganó Trump por 1%. Ahí es donde se va a decidir, y quizás sí que en ese Michigan, otro caso de un estado que ganó Trump por un 0,3%. Es decir, al final se reduce las elecciones americanas, dado su sistema muy peculiar, en quién gana en determinados estados. Hay varios estados del Medio Oeste con base industrial que a lo mejor serían ideales para que Biden consiguiera esa ventaja. Es una simple especulación, pero... ¿Será que Biden puede aguantar la artillería violenta, vulgar, vocífera de Trump? Porque al final lo cuentas. Ya él tuvo en las primarias de hace tres años y cuatro años este talento de ir acabando con cada uno de sus opositores con un pequeño insulto, una manera física, por ejemplo. Y ahora inmediatamente Bloomberg es, oh, little Michael. Ya empieza a disminuirlo. Entonces, en un momento dado de confrontación directa, ¿quién aguanta así? Es un poco la lucha libre de... Esa vulgaridad total, pero... Y luego tenemos otro factor, que es el factor impeachment y el efecto que esperan obtener los demócratas de este proceso que se ha lanzado, que enfrenta el mandatorio estadounidense por extorsionar a Ucrania para obtener réditos políticos. ¿Cómo puede afectar este proceso en todo el proceso de primarias, Marc? No lo sabemos, pero yo creo que Trump es feliz en el terreno del impeachment, que es el terreno de la polarización y de movilizar a los nuestros ante los ataques que él considera injustos de los adversarios. Este es el territorio ideal para Trump y donde más cómodo se siente. En el debate, en cualquier caso, en los debates hemos visto que los candidatos se conjuraban para no que el tema del impeachment no monopolizara todo el debate, sino que se han abierto al tema de la desigualdad y, sobre todo, al tema de la sanidad, como los dos bloques fundamentales. Lo hemos visto en los últimos debates, Eusebio. Sí, bueno, respecto al impeachment, estoy de acuerdo y creo que puede ser un factor que movilice a sus bases, a las bases de Trump. Y que se vuelva contra los demócratas si es que se aprueba en la Cámara de Presentantes y se va al Senado. En el Senado está controlado por republicanos. Los testimonios que se presenten en el calendario, eso quizás le va a dar apoyo a Trump. Respecto a lo de este programa, yo habiendo vivido en Estados Unidos, pienso que aún hoy, si se ve con ojos europeos, estas propuestas de sanidad universal, de subir los impuestos a los ricos, eso tiene una venta difícil en Estados Unidos y, como mínimo, una venta difícil para poder ganar unas elecciones. No hay que olvidar, el populismo se base en la idea de que soy víctima. Y eso lo usa bastante Trump, todo el tiempo. Él y todos los que somos víctimas de aquel complot de los otros. Entonces, eso le va a ayudar en el caso del impeachment. En el caso también de los temas de la elección al cual los demócratas están concentrando y al cual, aparte de su muro, decir que ya construyó otros 20 metros de mi muro en la frontera de México, no le interesa los temas. Para Trump es una lucha de personalidades. Entonces, cuestión de, por ejemplo, del impuesto sobre las fortunas, de Elizabeth Warren. La mentalidad americana, en mi experiencia, es, finalmente, voy allá, en Europa hay resentimiento. Uno es muy rico, hay que esconderlo porque la gente se envidia. En los Estados Unidos uno va allá porque si él puede llegar, yo puedo llegar. Entonces, hay una mentalidad muy diferente. Entonces, la idea de castigar los ricos se ve distinto. Vamos a hacer en este momento una pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes analizando esta carrera por la nominación demócrata, aquí en primera plana. RFI. La selección del mes. Aziz Abrahim. Vanessa Paradis. Tú me la pache, tú me. Ah, valgué la misión. Y paré con les alisées. RFI. Continuamos en primera plana analizando la carrera demócrata por la nominación, un proceso que va a marcar, sin duda, todo el inicio de 2020 hasta las elecciones en noviembre del año que viene. Lo hacemos con Marc Basset, corresponsal del País en París, Eusebio Obal de La Vanguardia, y el ex corresponsal del New York Times en América Latina, Alan Riddin. Vamos a conocer ya quién es nuestro personaje de la semana. Él es Michael Bloomberg, el multimillonario exalcalde de Nueva York que anunciaba el pasado domingo que competirá por la candidatura demócrata. El anuncio ponía fin a muchas semanas de especulaciones sobre sus intenciones. Bloomberg tiene una fortuna personal de 50.000 millones de dólares y algunos creen que, precisamente, que esa imagen de haber conseguido su fortuna con esfuerzo junto al respaldo de la lucha contra el cambio climático, pueden ser buenas credenciales para enfrentarse a Trump. ¿Por qué piensan ustedes que ahora ha dado el paso adelante Michael Bloomberg, Alan? ¿Por qué ahora? Yo creo que Bloomberg odia tanto a Trump y teme que ninguno de los candidatos van a poder derrotarlo. Yo creo que así de sencillo. Él siempre ha sido ambivalente, otras veces ha hablado de ser candidato, ha considerado, ha formado un comité de preparación y todo, pero nunca se ha lanzado. Y aún ahora que se ha lanzado, para mí se ha medio lanzado. Puede ser que quiere mover la cosa, es un grito de alarma hacia el resto del partido. Yo no estoy convencido que él va a aguantar, pero sí, el motivo es sencillamente es que él ve que el partido va hacia la izquierda demasiado y él es un hombre que va a dar una cierta seguridad al electorado americano que podemos hacer las cosas bien de una forma razonable. Una especie de aviso para recentrar al partido, algo que en cierta forma también ha venido a hacer el expresidente Barack Obama el pasado domingo. Venía a alertar sobre esa posible viraje a la izquierda de los demócratas. ¿Un aviso, una especie de aviso hacia alguien, Mark? Bueno, un aviso hacia lo que es la corriente dominante del partido demócrata ahora. Yo creo que este giro izquierdista es racional. Parte de un diagnóstico que no estoy seguro que se ha acertado, pero que después de la victoria de Trump consideraron que el centrismo de los Clinton había dejado todo un campo a Donald Trump para, lo que he comentado Xavier, conquistar la clase obrera americana. Y que, por lo tanto, el partido demócrata tenía que centrarse en cuestiones del bolsillo, de la sanidad, de los salarios, de los impuestos para los ricos, las desigualdades, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, la opción centrista, según este diagnóstico, sería la errónea. Esto yo creo que es bastante cuestionable. Hillary Clinton ha quedado en una mala posición en la historia, pero Hillary Clinton ganó por casi 3 millones de votos a Donald Trump. Ahora, cuando se habla de cuál es el candidato más, me atrevería a decir de manera provocadora, yo creo que el mejor candidato sería Hillary Clinton, que demostró que era capaz, ella sí que demostró que era capaz de derrotar a Donald Trump, y con gran claridad. Sin embargo, obviamente, sabemos que el sistema electoral americano tiene sus reglas, y en estas reglas ganó legítimamente Donald Trump. Pero bueno, yo creo que esto, un candidato como Hillary Clinton, que no se llamase Hillary Clinton, quizás sería la persona ideal para los demócratas. Bloomberg, lo cierto, es que no es el único candidato acaudalado en las primarias demócratas, también es la Tom Steyer. El efecto multimillonario, ustedes que han vivido allí, ¿cómo es percibido entre el electorado estadounidense ese efecto del candidato multimillonario? Eusebio. Es lo que comentaba antes, Alan. Hay una percepción muy distinta. Y bueno, el caso paradigmático es Donald Trump, ¿no? Es decir, una persona multimillonario, y no solamente multimillonario, sino que hace alarde de su riqueza de una manera casi escandalosa, ¿no? Con su avión de grifos dorados, etcétera, ¿no? Y esa persona pues gana en lugares de población modesta. Es decir, no creo que eso sea un handicap, pero yo creo que Bloomberg en su cálculo ha podido pensar que las primarias, los caucus de Iowa en New Hampshire, en Carolina del Sur y Nevada, al final va a resultar un panorama muy poco claro, ¿no? Que a lo mejor uno gana Buttigieg. Buttigieg va ganando, ¿no? En las dos primeras. No lo sé, Biden en Carolina del Sur, porque hay más población afroamericana, que quede muy repartido y entonces vea, se lance a la carrera para intentar un poco despejar la incógnita o buscar un hueco ahí, ¿no? Es decir, quizás esa sea su estrategia. Como he dicho antes, si no llega él a ser el nominado, como mínimo influir con sus votos en la convención de Milwaukee sobre quién va a ser finalmente el candidato. Tocaba, Eusebio, de forma tangencial, el tema del voto afroamericano. Lo cierto es que si el Partido Demócrata quiere ganar a Trump, tendrá que reconstruir en cierta forma esos lazos con el votante afroamericano, que está muy desencantado con el partido, ¿no? Después de la era Obama y de la llegada de Donald Trump. ¿Cómo se arreglan este lazo con ese fiel votante afroamericano que siempre lo fue del Partido Demócrata? No han encontrado, irónicamente, hay dos candidatos más o menos afroamericanos, ¿no? El Kamala Harris y Cory Puker. Y no han logrado conectar. Y Butichich, por ejemplo, tiene un problema, hasta más allá tiene un problema con el voto afroamericano. Entonces, hay la idea de que han sido abandonados, el crecimiento del ambiente separatista, racista, nacionalista, finalmente contra los negros en los Estados Unidos, cantidad de asesinatos y todo este tipo de cosas. Hay un ambiente tan difícil para ellos. No olvidemos de los hispanos. ¿Cómo van a votar los hispanos también? Los hispanos son, obviamente, tradicionalmente, dependiendo de qué tipo de hispano, más inclinado a un lado o al otro lado. Obviamente los cubanos más republicanos y los que han ganado dinero más republicanos. Yo no veo una salida y, sobre todo, no veo estos viejos. Yo estoy esperando que salga una persona más joven que no tiene toda la carga que llevan estos. Bueno, la excepción es el propio Butichich, exmilitar gay de 37 años, alcalde de South Bend en Indiana. Yo creo que el hecho que él ha logrado avanzar tanto, bueno, es un candidato... Sobre todo en las últimas semanas, sí, que está en torno al 11 por ciento. Sí, no, no. Digo, está muy lejos de llegar. Pero el hecho de que sea joven, nuevo, una nueva cara con nuevas ideas, militar, y además él no... Se ve que Trump no lo asusta. Le contesta así, ¡paf!, directamente. Y la idea... Porque no olvidemos la... Sobre todo el último debate de Trump con Hillary y su presencia ahí como gran gorilote ahí atrás de ella. Entonces, todo este tipo de amenaza un poco mafiosa que él hace. ¿Quién va a confrontar eso? ¿Elisabeth Warren? ¿Puede ser? Va a ser... No sé. Marc, hasta ahora, Buttigieg, la gran revelación, podríamos decir, de lo que hemos visto hasta ahora dentro de los demócratas. Bueno, sí. La gente lo compara con Obama, que puede haber un efecto Obama, no sé hasta qué punto. Obama es el referente, ¿no? Siempre estaremos buscando el nuevo Obama. El nuevo Obama. Pero... Bill Clinton también, mira, para eso así... Sí. ¿Puede recordar en cierta manera a Bill Clinton? Bueno, Clinton era gobernador. Buttigieg, que le llaman Mayor Pete, el alcalde de Pete, es alcalde de una pequeña ciudad, South Bend, en Indiana. No tiene la misma experiencia que tenía Clinton, que tampoco era mucha. Puede, sí, es la revelación porque es un personaje que hace un año prácticamente nadie conocía y que, de hecho, es interesante porque ocupa este espacio del centro izquierda, que no es el dominante ahora en el partido demócrata, pero que históricamente es donde se ganan las elecciones, ¿no? Yo creo que esto le ha dado mucho impulso y también los fallos de Joe Biden, ¿no? Joe Biden ha dominado, no con mucha ventaja, pero ha dominado los sondeos durante meses y ahora empieza a flaquear, volviendo a lo que comentábamos hace un momento. Yo creo que es el principal damnificado del impeachment. No es Trump, curiosamente, es Biden, que está indirectamente, ha salido mencionado y tiene un papel secundario, pero en la cuestión de Ucrania, ¿no? Su hijo trabajaba en una empresa energética de Ucrania y Trump ha utilizado el impeachment contra Biden y yo creo que ha acabado debilitándolo, ¿no? Y cuestionando mucho. Y este espacio de Biden, pues, bueno, aparecen candidatos como Buttigieg que lo pueden ocupar. ¿Algún apunte más sobre Buttigieg? Bueno, es que el sistema americano distorsiona mucho, ¿no? Y entonces nos podemos encontrar que este candidato gane en Iowa, podría pasar, como ganó Obama en el dos mil ocho, si no recuerdo mal, como ganó Kerry en el dos mil cuatro, los dos acabaron siendo nominados. Es un sistema muy curioso en Estados Unidos porque Iowa, que es un país, es un mediático tremendo, ¿no? Y lanza un candidato, ¿no? Pero yo creo que esta vez hay que ir con cuidado. Y aunque ganara Buttigieg en Iowa, la cosa va a ser más complicada. Y por eso en la ecuación entra Bloomberg. O sea, es realmente imprevisible. No tanto como multimillonarios, sino más bien como ciudadanos corrientes intentan mostrarse estos días los candidatos en un aluvión de vídeos en sus redes sociales. A ello vamos a dedicar los últimos minutos del programa, en la contraportada. Presten atención a estos vídeos. Sanders con su perro. Elizabeth Warren descorchando vino en su cocina. Casi todos los candidatos paseando con su perro. Perros por todos los sitios. Y sobre todo, todos mostrando estos retales de vida en sus perfiles de Instagram. ¿Qué aspectos de la vida de un candidato es importante para que se muestre en plena era Instagram? En su lucha, además, el rey de las redes sociales, que es Donald Trump. Es decir, ¿qué importancia le otorgáis a toda esta aluvión de vídeos que vemos estos días? Alan, vosotros que conocéis bien Estados Unidos. Sí, pero no conozco muy bien las redes. No los veo y no me llegan. Es interesante que aunque tengo yo un pasado, la idea de que todos estos mensajes están llegando específicamente a personas de todos los votos, 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 los votos... Eso es lo impresionante. Puede ser que la foto de uno de los candidatos con un perro no va a una persona que no tiene perro, pero sí a una persona que tiene perro. Y ya todo está de una forma radiografía. Marc. Bueno, hay una búsqueda del voto de los votos. Sí, como decía Alan, son todos mayores de 70 años, pero saben que donde una parte del voto puede decidirse, y especialmente en el Partido Demócrata, que es un partido más votado por los jóvenes, es aquí. Y ahí también yo creo que, volviendo a lo que comentábamos antes, entra esta izquierdización del Partido Demócrata. Los sondeos muestran que los estadounidenses de 20, 30 años tienen posiciones sobre una serie de cuestiones sociales, económicas, mucho más a la izquierda que lo que es el centro de gravedad de la política americana. Pues hasta aquí en Primera Plana. Ha sido un placer, si me quedo ya sin tiempo, un placer haberos tenido hoy conmigo a los tres, haber analizado todo este panorama de los demócratas de cara a las primarias de 2020. A todos ustedes, hasta el próximo viernes aquí en Primera Plana. Gracias.